¿Y qué le parece si analizamos esos celos de mujeres que sufren nuestro siguiente caso? Doña Heisel, le ofrecimos identidad protegida, pero ella dijo yo quiero dar la cara para contar la situación. Doña Heisel, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenida a contármelo todo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doña Heisel, usted nos cuenta que le pega a los hombres, que llega a agredirlos por su inseguridad, ¿qué es lo que sucede? Pues sí, pues todo es por la culpa y usted de los hombres. No, no. Sí, sí, sí. No respetan mis relaciones que he tenido, por ejemplo, sí con ellos en, digamos que en San José, comiendo un cono y pues pasa una mujer bonita, 90, 60, 90 y hasta tortículos le quieren dar. Entonces es una falta de respeto y eso mismo hizo que se me bajara mi estima, totalmente insegura. Entonces eso llegó a un extremo de que yo les pego. Pero ¿cuándo es que usted toma esa iniciativa de pegarle? Aparte que está cometiendo un hecho que es hasta castigado por la ley, Doña Heisel. Sí, yo sé, yo sé. Pero ya hay, no sé, los agredos, tal vez, es que no sé si confundía, si es por la niñez en la que yo llevé o por las relaciones que yo he tenido que me he hecho muy agresora, física y verbalmente. ¿Qué pasó con su última relación, por ejemplo? Por ejemplo, nos íbamos a juntar, me hablaba bonito, bueno, a mi edad no soy para creer en cuentos, ¿verdad? Pero aún así quise darme la oportunidad de una relación y a los dos días y lo vi besándose con otra. ¿Qué hizo usted en ese momento? En ese tiempo, en ese momento quise, bueno, hasta mandarlas a hacer daño. No, no dio libre, hay que tener mucho cuidado con eso. No, no, imagínese en el enredo que usted se va a meter por hacerle daño a una persona, luego usted termina tras las rejas y el otro disfrutando de la otra pareja, ¿no? No, mejor ahí es alejarse, Doña Heisel. No, pero fíjate que en ese momento uno no piensa en que, ay, si voy a caer presa o no, no, no. En ese momento de cólera, de celos, uno no piensa, uno se cega totalmente. Pero al final de cuentas yo me puse a autoanalizar una persona muy joven, ya yo tengo mi edad, no voy a mandarle a hacer daño ni a él ni a ella, Dios me libra de todo mal. Entonces todo lo que me ha pasado yo decidí de mejor quedarme sola. Y ahora, por ejemplo, llegó una pareja y usted ya no confía en él para nada, lo agrede inmediatamente. No, es que el problema es que yo soy, este, ¿cómo te explico? Impulsiva en el momento. Porque, por ejemplo, mira, es que quiero hacer una relación contigo que es muy bonita y muy especial. ¿A cuántos hombres les ha pegado? ¡Uf! Dios mío, pero usted, ¿cómo les pega? ¿A golpes o cómo? ¿Cómo les agarra usted? Este, no, con la mano y los quiero como aborcar. ¿Por qué? Porque yo soy la que empieza mal, pero es por culpa de los hombres, digo yo. Este, bueno, está bien, pero usted, si me levanta la mano o si me da vuelta, lo mando a estudiar botánica. Entonces la que estoy empezando mal soy yo. Ay, doña Geisel, tiene que tener mucho cuidado con eso y aparte también el carácter de una persona. Uno no sabe si la persona es agresiva. Usted lo agarra del cuello y luego más bien le hace daño a usted. Imagínese lo que puede terminar esa situación. Bueno, yo siempre he dicho que no ha nacido el hombre que me levante la mano. Entonces es de mi mismo carácter que no me deja de que, este, yo, un hombre me llega a levantar la mano o así o algo por el estilo. La cosa es que yo prefiero mejor estar sola. Ya no quiero agredir más a nadie. Y he tenido tratamientos psicológicos con terapias y tampoco en eso creo, porque eso no hace nada. Pero usted tiene que cambiar para lograr estar con alguien, porque si va a estar con esa actitud, nadie va a querer estar con usted y usted se va a sentir sumamente insegura por esos celos y por esa forma de agresión que, permítame decirle, está totalmente equivocada. Y ahí pues no sé, y ahí no ha llegado el hombre que me demuestre todo lo contrario. ¿Qué le tiene que demostrar un hombre a usted? La, la fidelidad, el que, el que tiene los pantalones bien puestos para hacerme feliz. Este, pero no, no, o sea, para mí en ese momento ese hombre no existe. Y yo creo que no existirá, es que yo soy muy, muy cegada en ese sentido. Pero esas desconfianzas a usted le nacen de pronto, ¿cómo es que comienzan esos celos al inicio de la relación? ¿O es que en las relaciones, digamos, a usted le ha ido muy mal y las parejas le han sido infieles? A las que usted acusa de infidelidad, más bien. Mira, si yo también he revisado celulares y he visto... Ya vio que es delito, ¿verdad? ¿Verdad? Ya vio que es delito, ya los abogados dijeron. No, pero gracias a Dios no estoy con ellos ya. Este, revisé celulares y hasta chiquillas de 15 años, pornografía, estando conmigo, ¿verdad? Este, esa persona. Entonces, eso mismo hace que a una mujer se le baje la estima, como soy gordita y mi estima está por los suelos. Entonces, ya me sentía menos que ellas. No, pero usted no tiene que sentirse menos. Yo ahora la veo a usted, usted es una mujer guapísima. Usted se tiene que valorar, usted tiene que quererse. Pero nadie la va a querer a usted cuando usted no se quiere usted misma. Cuando usted llega a decir esto a televisión, me siento fea, tengo baja estima. Usted tiene que creérsela. Yo quiero que mañana se levante. Y si tiene que venir aquí a los cambios de imagen, la traemos para levantarle a usted los ánimos y que usted se sienta mucho mejor, mi querida doña Hazel. Ok. ¿Se atreve a venir a un cambio de imagen? Sí. Bueno, aquí la vamos a tener en nuestros cambios de imagen, pero queremos verla sonriente y que cambie esa actitud y que Dios libre siga esa agresión hacia los hombres porque usted se puede meter hasta en un enredo legal. Tiene que tener mucho cuidado. Sí, pero es que fue culpa de ella. No, no, aquí vamos a analizar su situación. Doña Eugenia, un caso impactante, sin duda. Para mí no. Esto es una realidad subyacente, ¿verdad? Los periódicos cubren constantemente a los hombres agresores, pero hay muchas mujeres agresoras. Lo que pasa es que culturalmente los hombres callan eso y van también a juzgados de violencia doméstica y nada constituye violencia doméstica en contra del hombre. Entonces eso es muy delicado. Hay muchas mujeres agresoras y no hay excusa para la agresión. Lo que pasa es que también, Sergio, cuando vemos que corporalmente también un hombre usualmente es más grande que las mujeres, más fuerte, puede usar la fuerza, puede dominar, ¿verdad? Pero también hay que tomar este aspecto... Eso es un mito, perdón. Eso es un mito porque, vea, nosotros tenemos casos en los que una muchacha de un metro cincuenta y cinco, delgadita, estaba el hombre acostado y le quebró una silla en la espalda. Otra le tiró cloro en los genitales. Otra le tiró vaigón estando el hombre acostado en la cama con el niño. Así es que eso de la relación peso-tamaño es un mito. O sea, podemos tener un arma, podemos tener cuchillos. El hombre puede estar, ¿qué le digo yo? Cenando, desayunando y si usted llega y le pone una cuchillada en el cuello, esa relación peso-tamaño se fuma. No, no, no.